Vamos, ahora sí, a ponernos en contacto, le damos la bienvenida y saludamos a Matías Aguad. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al infierno. Y el infierno tiene aquí un nombre y apellido, que es el microcentro, el tránsito. Van a ver ahora lo que es la calle, aquí el cruces entre Córdoba y Salta. Ya no llueve, pero bueno, quedan algunos charcos que al peatón le cuesta esquivar. Y sobre todo aquí hay un corte de tránsito que está impidiendo la circulación habitual por la zona. Vamos a hablar ahora con quienes están cortando el tránsito aquí, que es la cuadra donde está ubicado el PAMI. Son quienes trabajan como prestadores de traslados especiales. Están nucleados en una asociación y ellos denuncian que el PAMI no les paga desde diciembre de 2020. No, de 2019, ¿no? 23 meses son los que ellos aseguran que no están recibiendo el pago. Vamos a ver y vamos a hablar con el vicepresidente de la asociación para que nos cuente exactamente qué pasa. Buenos días, gracias por venir. Sí, esa es la realidad. Estamos reclamando un pronto pago desde enero del 2020. Algunos colegas de 19 de diciembre de 2019 también. O sea, ahora sí, 23 meses. Diciembre de 2019, enero de 2020. Así es. Lamentablemente la realidad. Hicimos todos los reclamos administrativos, verbales, todo lo que vos quieras. Lamentablemente la administración de PAMI es lamentable. Ha sido el gran error por lo cual estamos hoy atrasando los pagos. A todo esto, a nivel central, no destraba las transferencias y seguimos la misma situación. ¿Esa es la explicación que se les da? Somos conscientes que el error ha sido en Tucumán, tanto en el área de discapacidad, que deja mucho que desear la parte administrativa, y en la parte contable ha sido el último error que hubo hace 30 días atrás, de lo cual, bueno, se supone que ya está todo en orden administrativamente. ¿Cuánto se les debe? En la cifra no te puedo decir porque es el instinto. Cada colega tiene más chicos o menos chicos, ¿vistó? Pero lo que sí te soy sincero, enero del 2020 hoy es un valor tan devaluado. Imagínate que hace un par de días atrás subió el combustible de nuevo. Vamos sufriendo un promedio de 8 subas de combustible, de lo cual el daño económico es muy grande que nos están haciendo ya. ¿Y cómo hacen ustedes para poder seguir dando el servicio sin recibir ese pago? Como trabajamos con otras obras sociales, que nos están pagando, no en forma, también tiene un atraso de más de 100 días, pero subsistimos con los cobros de otra obra social y mantenemos el servicio. ¿Y la respuesta, o sea, ustedes tienen diálogo con las autoridades? Sí, mira, hoy lamentablemente el director que lo di vino al PAMI y nos vio a nosotros y se retiró de nuevo. Pero hay un diálogo, tanto con el director, como el segundo, el subdirector, hay diálogo con ellos. El problema es que ya no le creemos la palabra. Lamentablemente tengo que decirte eso. Toda la semana te dicen, ya está listo, ya llega, estamos esperando la transferencia, pero el resultado es que hoy no hemos cobrado después de tanta cantidad de meses. ¿Cuántos son los prestadores? Mirá, en un tiempo hemos sido 200. Hoy estaremos entre 90 y 70 transportistas. ¿Siguen dando el servicio? El servicio nunca se cortó en la vida de la asociación. Se lo acercan a los centros educativos de los chicos, ingresan y nosotros nos retiramos. Tenemos un margen de tres horas para venir a protestar. Nosotros en media hora más ya nos estamos retirando porque los chicos ya están almorzando, ya están entregando para que los lleven a los domicilios. Quiero aprovechar algo para aclarar. Lamentablemente hace tres semanas en el Parque 9 de Julio se ha detenido un transporte de un utilitario donde se estaba abusando de una menor, de una persona con discapacidad, no era menor. Quiero dejar claro que ese transporte no pertenece a la Asociación de Transportistas Especiales de Tucumán, no es colega nuestro. También te llego a decir que es vehículo que no está autorizado por el sistema de salud de la provincia. Menos para que sea colega nuestro. Lamentamos mucho lo que le ha pasado a esa persona y a la familia que está sufriendo en este momento. Bien. Pero dejo claro que no pertenece a nosotros. Muchas gracias. Te agradezco a vos. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra del Vicepresidente de la Asociación de Prestadores de Servicios de Tralados Especiales que están aquí ubicados entonces en Córdoba y Salta, miren lo que es el panorama del tránsito, se va a liberar en media hora, están diciendo ellos, pero bueno, han estado ya instalados aquí hace tres horas reclamando lo mismo que ya se viene diciendo. Hace varias semanas han hecho varias protestas y al parecer no hay solución por parte de las autoridades. Ellos dicen que desde diciembre de 2019 algunos prestadores y otros desde enero de 2020 no han recibido el pago por el servicio que prestan. Bueno, esperemos que encuentren ahí una solución. Matías, muchísimas gracias. Nos quedamos mirando un ratito con las imágenes de Matías. Este conflicto que es el tránsito que arrancó desde muy temprano a raíz de las lluvias y de toda la situación de ayer. El centro está muy complicado. Por donde uno quiere entrar, por Arre Norte, por Arre Sur, por la zona más céntrica, hay muchas complicaciones. Así que ténganlo en cuenta. Si tienen que venir para el centro, dejen el auto afuera. O sea, no traten de llegar al microcentro en el auto. Busquen alternativas. Porque la verdad que es un calvario. A quienes no nos queda otra opción que meternos hasta el microcentro en auto, esto realmente uno la pasa mal. Pierde mucho tiempo y no se justifica. Bueno, muy bien. Nos vamos a hacer una pausa. Cuando estemos de regreso vamos a hablar de los detalles.